Lunes, tendremos una máxima de 29 grados durante el día, intervalos de nubes y sol y tormenta por la tarde. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Martes, tendremos una máxima de 28 grados durante el día, tormenta durante el día y durante la noche para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 51% probabilidad de lluvia. Miércoles, tendremos una máxima de 28 grados durante el día, agradable con nubes y sol durante la tarde. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 1% probabilidad de lluvia. Jueves, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, todo el día con fuertes lluvias para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 70% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, sol durante el día con tormenta por la noche. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Sábado, tendremos una máxima de 24 grados durante el día, parcialmente nublado. Contamos con una mínima de 17 grados durante la noche y 14% probabilidad de lluvia. Domingo, tendremos una máxima de 24 grados durante el día, principalmente nublado durante la tarde y tormenta nuevamente por la noche. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 46% probabilidad de lluvia. ¡Gracias!